Mi padre jugando Papá, ¿estás en bridge? ¿Estás en medio? No, a gente va a ver, vamos por aquí Chin-chan, chin-chan Uno menos Uno menos Me gusta aquí Voy a meterle un tomahawk Vale, hay que pegar un tomahawk ahí Hay que entrar como si no hubiera un mañana Esa es la mañana Hostia, voy a navaja que me acabo de pillar Toma Lo he visto, eh Lo he visto Venga, vamos a ir a jugar Somos unos cracks Madre mía El aliado que me ha salvado la vida Este título se llamará Lleno que es coña Jugando con mi padre Más dual ¡Cielo a V! 7,40 raps Podemos hacerlo Podemos hacerlo ¿Qué soy yo? Grande, grande Has pasado nivel 11, papá Mierda, que mantiene una hora de calor Y casi muero Hostia No, el huevo está creyendo, tío Que estaba así De lo ragnómico Tú, que mi padre es un bro, tío Está todo No No Ya estoy muerto Es que estaba muerto Y se pone en medio el aliado Cuando iba a pegarle Cuando iba a pegarle un tobajo divino, tío Que ha sido eso, que ha sido eso Que ha sido eso ¡Dios! ¡A ver, bro! Dios, 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 Dios ¡No! Ahí, sí, esa Sí, esa la ganaba Esa era buena, eh Toma Es que no voy a Papá, te has hecho una baja En serio 10 o 12 10 o 12 Dice Sí, sí que te lo han quitado Uno Uno sí Uno sí que te lo han quitado, eh Vamos a ver A ver, a ver A C, a C, a C Quédate, ¿dónde estás? Voy contigo No, tome, no, tome, no, tome, no, tome No, no, no No, es que me he tirado una cegadora a mí mismo Esa doble, esa doble Vaya doble que me he hecho ahí, eh Yo flipo Vaya doble muerte Vaya ola de calor que Que me estoy pegando Papá, papá, vea, 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 vea Fantástico Hay un jugador que lleva en toda la partida en crear una clase No me lo jodé Si no puedo Que viene uno, eh Que viene uno Buena papá A tú que ya te hayas escondido Que el talón no te mate Me vuelve a rajar ese tío Y no sé lo que voy a hacer con mi vida Sí que lo es, papá Sí que lo es, papá Vamos a parar del tonto, ¿vale? Si es que quieres salir Te he visto morir, papá No, 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 no me mates Joder tío Y nadie lo ve No puedo ver tío Nadie lo ve, ni tú Eric Es que Si es que lo he visto tío Pero es que quiero, como quiero ir a puños Hostia, se me ha ocurrido una idea Mira, este video se va a titular La peor idea Que ha existido jamás Porque tío, madre mía Una idea de ir a puños ¿Cómo te quedas? ¡Ja, ja, ja! Sufidazo ¡Toda la pierna! Me vuelve a rajar el chaval ese tío Aquí no me ha rajado Pero se me ha dado puñetazo Yo no sé qué voy a hacer con mi vida No sé qué voy a hacer Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí ¿Cómo es que el aliado aguanta tanto? Oye, siento por ser tan estricto Pero tío Es que cada vez que escucho ran Me enfado más Papá, cuidado Tienes unas bolas de pinchos Que van a por ti Vamos a ir a puños Porque es la peor idea Que se me ha ocurrido jamás Peor que ir a... Peor que ir a pistola Pues sí Vamos a romper la toma house Vamos a jugar pía pía Al mata Al mata aliados Vamos a jugar Creo que sí que se va a titular así Vamos a jugar al mata aliados Con bolas Con bolas que nos persiguen Joder tío Cervelo He visto la caja Y ahí ya me he enfadado Ya tú bajó en toda la pierna Vamos, vamos Vamos Esa baja es nuestra Esa baja No, papá No es un robot Ah, vale Dirías el Reaper Sí que es un robot, papá Esa es muy buena ¿Por qué no lo matas a él, tío? Toma ese No está controlando él Te lo digo yo Joder Joder Joder, tío Sí, sí Esparas todo el rato A ver, ya me he cansado Ya me he cansado Y sí que lo voy a romper, eh Aunque me ha gustado una hora de calor Pero lo importante es romperse Maldito robot Bien, lo he destruido Menos mal Vamos, vamos Hostia Ha sido la mía, la última Mira, eh ¿Qué dices? Si no me has hecho otra Ajá Ajá Veréis que Vamos a ir a dejar un video por aquí Adiós Vamos a ir a dejar un video por aquí Gracias.